Bien amigos, estamos de regreso. Ahora ha llegado el momento de presentarles la última sección de nuestro programa Carol 89.1. Esto es el rollo de Carol. Yo quiero dedicarlo a la relación entre hermanos. A veces es normal que tengamos algunos problemas entre hermanos. Y a veces los hermanos pequeños piensan que sus hermanos mayores pueden hacer todo lo que quieran. Y los hermanos mayores piensan que el hermano o la hermana pequeña de la casa es el centro de atención de los papás o de la familia. Este es un problema que tenemos todos los hermanos de todas las edades y lugares del mundo. A veces hay rivalidad entre hermanos, o sea, como una competencia. La competencia es algo normal, pero en exceso la competencia puede hacer difícil la vida en familia. En lugar de ver a nuestros hermanos como enemigos o rivales, debemos verlos como parte de nuestro equipo, como nuestros aliados y claro, como nuestros amigos. Todos los hermanos mayores o menores debemos llevarnos bien porque tener hermanos es algo padrísimo. Y si no me lo creen, pregúntale a alguien que no tiene hermanos. Y les aseguro que siempre han querido tener alguno para jugar, para platicar, etc. Se los aseguro. Así que nosotros que tenemos hermanos, pues hay que aprovecharlos y disfrutarlos. Jugar con ellos, hablar con ellos, etc. ¿No creen? ¿O no les ha pasado que aunque peleemos con nuestros hermanos, no soportamos que a alguien les salga algo malo? ¿No creen? Las personas que se quieren es normal que discutan de vez en cuando. Pero solo de vez en cuando, ¿eh? ¿Has oído hablar de los celos o los has sentido? A veces los hermanos tienen celos los unos a los otros. Por ejemplo, si tu hermana siempre saca mejores calificaciones, puede ser frustrante para ti. Aunque probablemente estarás orgulloso de tu hermano o hermanos. También es normal que estés un poco celoso de él o de ellos. Probablemente nos sentiremos mejor si nos preocupamos de ser cada vez mejores. En vez de comportarnos siempre con nuestros hermanos. Compararnos siempre con nuestras hermanas, perdón. Todos los niños queremos que nuestros padres nos presten atención, ¿verdad? Y no lo nieguen. Pero debemos tener en cuenta que si tienen más hijos, tendrán que presentarles atención a todos. Pero si te sientes ignorado o te parece que tu hermano siempre es el centro de atención de la vida familiar, habla con tus padres. Si ellos saben que tienes la sensación de que te dejen de lado, juntos podrán encontrar formas de ayudarte y sentirte mejor. Recuerda que cada uno tiene sus propias cualidades y virtudes. Si tu hermana es buena para el dibujo y tú no, pues tú puedes ser buena para cantar o bailar. Y si ella o eres mejor en el deporte o en algunas materias, haz un esfuerzo por felicitar a tus hermanos por sus logros. Y alégrate con ellos, por favor, y ellos harán lo mismo contigo, ya verás. Tal vez ahora nos cueste creerlo, pero es posible que algún día nuestro hermano o hermana se convierta en nuestro mejor amigo. Muchos hermanos nos peleamos y competimos entre sí en la niñez y la adolescencia. Pero de mayores, quizá tendremos una relación muy unida. Cuando crezcamos es posible que cambiemos de amistades, pero nuestra familia seguirá siendo la misma. Así que lo mejor es tratar de llevarnos lo mejor posible. De hecho, parte de todo esto de los problemas con los hermanos y sobre todo los celos con los hermanos pequeños es de lo que trata la obra Pipi que José y yo fuimos a ver ayer al Teatro Diana y que les recomiendo para que se diviertan y vean los celos de los hermanos, ¿ok? Bueno, esto fue mi rojo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Ahora vamos a amigos. Ahora quiero decirles, amigos, que les mando un saludo muy grande a mi amiga Angie y a Nidia, que me escuchan cada domingo y a su mamá también. Amigos, en esta parte final del programa voy a mandar saludos a todos los que me mandaron mensajes de felicitación por mi programa esta semana y que me escriben cosas muy bonitas y que me dicen que les gusta mucho mi programa. Les mando muchísimos saludos a las chicas de Metroflog, fans de Culiacán. Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicas. Saludos a Cintia Esmeraldilla, 17. A Delfina Ortiz, a Gloria Paola de Sinaloa. A Jorge Rey de Culiacán, Sinaloa. A Plebe Yareli, que le gusta mucho mi programa. También a Yareli Guerra, que ya salió de la primaria. A Carlita Guerra, perdón. Suerte en la secu, Carlita. Y gracias porque no te pierdes mi programa. Y además me mandó un mensaje para decirme que probablemente vendrá de vacaciones a Guadalajara y que quiere conocerme. Ojalá sí vengas, Carlita, y podamos conocernos, ¿ok? Y quiero agradecerte porque me mandas, porque me dedicaste tu foto de tu Metroflog. Gracias, Carlita. Muy bien, les platico que Carlita Guerra hizo una composición con muchas de las fotos que he subido a Metroflog y al Facebook. Y le quedó padrísimo. Muchas gracias, Carlita, por ser tan linda conmigo. Muchos saludos también a Grecia Díaz y a Paula Bayo39, que le encanta mi programa. Y no se lo pierden muy bien. Ahora muchas gracias, saludos también a Alex Nat Wolf, que también ve todos los vídeos del programa que subimos a YouTube. Y Priscila Iraíz. A Angie Cinco. A Yadira, que manda un saludo a Karen Rivas de Culiacán. Su prima que la quiere y que le pide la... Que le pide perdón por lo que ella ya sabe. Saludos a Delfina Ortiz, que me dice que ya vio todos los vídeos que subimos Jos y yo de nuestra presentación en el Teatro del Ángel. Y que le gustaran mucho. ¡Qué bueno que te gustaron! Muchas gracias y saludos a mi amiga del Metroflog, Yeliz Ibayo Amoso. La chica del Metroflog, Caro Ibayo, que me dice que nunca se pierde mi programa. ¡Qué bien! También a mi amiga del Metroflog, Naya y Peter. A Anaís Jiménez, que estaba enfermita el domingo pasado. Espero que ya estés bien y estés escuchando mi programa. A la amiga del Metroflog, que dice que te amo, Francesco. Muchas gracias por lo que me dices de mí. ¡Qué bien! Saludos a Silvia, que estás estudiando en IDEA en Sinaloa. ¡Qué bien! Muy bien. A María Monserrat Galindo, de Corima. Saludos también a Carolina Velasco Díaz. Y a Miquel Narvaez, que puso en su Facebook, que soy una buena influencia. ¡Gracias! A Mirta López. Gracias a Joyce, de Puerto Vallarta. ¡Un gran saludo! Por lo que me dice en su Facebook. Saludos a Paula María Ortiz Martínez. A María Fernanda Robles. ¡Samor! ¡Samor! Muy bien. Saludos a... Gracias a Angela y Sandra Sarmiento Becerra. Un saludo muy grande a todos mis amigos. Amigos, ya estamos llegando al final. Y si por mí fuera, me quedaba otra hora más con ustedes, amigos. Porque me la pasé increíble. Y estoy súper feliz porque este programa que hacemos ustedes y yo, nos quedó súper. Ah, ahora sí, esto se acabó. Ah, estamos llegando al final. ¡Qué tristeza! Pero los espero el próximo domingo a las 12. Mientras, espero sus saludos y mensajes. Y espero que todo lo que hemos preparado para ustedes les haya gustado. Y muchas gracias a nuestro amigo Everardo. En los contentes técnicos. Si Dios quiere, aquí nos veremos el próximo domingo. Les deseo agradecer de manera muy especial a mis patrocinadores. Por su confianza en nosotros. Porque sin ellos, Caron 89.1 no existiría. Gracias, amigos, por estar en la estación correcta. Caron 89.1. Máxima FM. ¡Despírate, Joss! Adiós, amigos, hijos. Y los espero el próximo domingo con más de los chiqui consejos de Joss. Y nos despedimos con un tema retro. Esto es el joven nostálgico con danza invisible. Adiós, amigos. Los espero el próximo domingo a las 12. Recuerden, aquí Caron te escucha. ¡Adiós!